Se cayó cerca de las Maldivas como lo habían predicho hacía ya unas horas antes de que sacaran noticias en distintas agencias pero bueno ahora estamos hablando de la BBC del Mundo se trata de los restos del cohete chino Long March 5B que cayeron en el mar Arábigo según informaron las autoridades chinas los medios estatales chinos, partes del cohete ingresaron a las atmósferas terrestres a las 10 y 24 del domingo hora de Pekín a las 02.04 del GMT para aquellos que no lo saben el reingreso de los restos del cohete también fue confirmado por el Escuadrón 18 del Control Espacial de Estados Unidos que se dedica a rastrear objetos artificiales en la órbita terrestre no queremos decir con esto, o sea, en otras palabras lo ponemos, son los cazadores de cobre del mar están ahí, viendo qué onda, si pueden reventar la nave para sacarle el cobre el Comando Espacial de los Estados Unidos, estos piden que se dedican a chorear el cobre de acá en el océano dijo en un comunicado que podía confirmar que el Long March 5B volvió a entrar en la península arábiga se desconoce si los escombros impactaron la tierra o el agua, así hablaba el comando Roscosmos, la agencia espacial rusa, también informó que los desechos cayeron en el océano Índico el reingreso descontrolado del cohete a la tierra había causado preocupación aunque las autoridades chinas y expertos independientes habían advertido que había muy poco riesgo de que los restos cayeran en una zona habitada, pero bueno, uno nunca sabe a lo mejor estás en el medio de la isla o estás cerca del mar, del mar Arábigo remando para ir a las Maldivas, cazando, no sé, iguanas marinas, una cosa así haciendo snorkel y de la nada, pimba, te caga un cohete al lado y justo a la casualidad que podés llegar a ser el tío del marido Pampita mirá que difícil que podrías llegar a ser esa situación, ¿no? qué combinación no, bueno, es terrible, es terrible poder llegar a ser el tío del marido Pampita y que te pasen todas esas cosas en un mismo ciclo, en tan poco tiempo menos de 5 años, o sea, tenés el coronavirus, sos el tío del marido Pampita y después te cae un cohete chino cerca es increíble, podría haberlo llegado a pasar, pero no tuvo esa suerte el tío del marido Pampita lo estamos acá aclarando para que nadie piense que le pasó semejante cosa no, él está bien está bien el tío del marido Pampita la casa de él también está bien la casa del tío del marido Pampita se encuentra en buen estado y bueno, hablamos de la salud del tío del marido Pampita que está bien, digamos, está bien sobrepasó el coronavirus sobrepasó el coronavirus ¿lo van a vacunar? ¿fue vacunado VIP? todavía no está vacunado el tío del marido Pampita pero bueno, esperamos que sí, que prontamente lo vacunen ¿le da la edad para...? supongo que sí, no sé, porque como es el tío del marido Pampita tampoco dice la edad pero bueno, es una persona importante para el país es una persona súper importante bueno, varios sitios de rastreo estadounidense y europeos habían estado monitoreando el reingreso del cohete pero no fue posible determinar si se desintegraba o no o sea, no sabían si se iba a convertir en basura espacial rápidamente o no la cosa es que tampoco pudieron determinar el sitio donde iban a caer los restos es un bicho grande o sea, era un socotroco bastante gigante para aquellos que no entienden lo que significa socotroco lo pueden buscar en el diccionario hispanohablante o también en latín socotroco significa objeto coso grande volviendo a la noticia la mayor parte de los componentes del Long March 5B se desintegran al entrar en la atmósfera y los residuos caen en el océano índico según informaron los medios estatales chinos citado por la agencia Reuters o de Reuters para aquellos que les gusta leerlo así las coordenadas ubican el punto de impacto al norte del archipiélago de las Maldivas ubicado al sudeste de Sri Lanka y a 600 kilómetros de la India claramente si caía en esos lugares tampoco iba a ser mucha cosa porque la gente que vive en Sri Lanka e India está bastante desconectada de la realidad y parece que solo nos informan de esas personas cuando les pasa algo extremadamente malo y no cuando les pasa todo lo que les pasa con 18 toneladas el Long March 5B es uno de los socotrocos o artefactos más grandes que ha tenido regreso no controlado hacia la tierra en las últimas décadas es como si una vaca te caiga dentro del bote una cosa así preocupación antes del reingreso del cohete se temía que los escombros espaciales pudieran caer en un área habitada el secretario de defensa de Estados Unidos Lloyd Austin dijo que China había sido negligente al permitir el regreso descontrolado de un objeto tan grande semejante socotroco no puede ingresar a la tierra así porque sí dijo Lloyd pero bueno China por su parte rechazó la acusación los medios de ese país calificaron las advertencias de Occidente como exageraciones o sea esperen chicos dejen de joder con el tío de Pampita y predijeron que los escombros iban a caer en algún lugar de las aguas internacionales los expertos espaciales también predijeron que las posibilidades de que alguien fuera alcanzado por un trozo de basura espacial eran muy pequeñas pero que ese alguien podría llegar a tener una chance muy grande si era sobre todo el tío del marido de Pampita aunque eso deja en gran parte la superficie de la tierra que está cubierta por océanos y enormes áreas terrestres están deshabitadas podría haberle llegado a pasar al tío del marido de Pampita varios expertos también en modelos de desechos espaciales señalaron que el sábado por la noche o la madrugada del domingo sería el momento probable del reingreso en el cual sucedió por suerte ¿no? un reingreso en el océano siempre fue estadísticamente la más probable así tuiteaba Jonathan McDowell experto en el centro de astrofísica de la universidad de Harvard que estuvo monitoreando la caída del cohete te juro pensé que ibas a decir la universidad de Massachusetts no era de Harvard yo pensé que ibas a ir a no sé la de Kitty Leap y la de Macha Guy no 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 porque la de Massachusetts es la que siempre hace esos informes estadísticos la universidad de Massachusetts está la de Massachusetts la de Minnesota la de Texas y demás bueno la misión del Long March 5B para aquellos que no lo saben era el 29 de abril salir de la órbita la estación espacial del gigante se iba a ensamblar a partir de varios módulos que se enviarían en diferentes momentos o sea ahora fue el primer módulo creo que faltan tres más bueno se va a ver bastante armada tiene 16 metros es una cosa bastante grandota tiene habitaciones para los tripulantes y es la única después de la IRSS o de la International Russian Space State que va a orbitar la Tierra dentro de poco se vence el plazo de la interespacial que está compuesta por Rusia Estados Unidos y Japón si no me equivoco no lo tengo acá pero digamos dentro de poco se les vence el plazo a ellos y los chinos están entrando a jugar la carrera espacial algo que es sumamente interesante porque los chinos dijeron ellos pueden nosotros podremos vamos a poner otro supermercado ahí y dejaron que todo se pudra desenchufaron la heladera y dijeron listo vamos a tirar nuestro cohete sin importar si el resto del mundo se prende fuego si se cae todo ahí la hacha o si se nos despedaza la nave y se nos vuelve un Renault 12 en el medio del aire no nos va a importar básicamente nada China espera tener el funcionamiento a pleno de este Renault 12 espacial a fin del 2022 para tener lista la estación espacial en las fechas previstas China va a establecer una agenda de 11 lanzamientos para los próximos 2 años con la espera de que por supuesto no se les desintegre todo el yogur en el medio del lanzamiento la estación en forma de T está pensada para estar operativa durante 10 años y su vida se puede extender a 15 años con la reparación y el mantenimiento de acuados según la Academia de Tecnología Espacial de China algo de lo que ya tenemos que saber todos bueno se espera que la única estación operativa sea esta la China abierta a socios extranjeros tras el retiro de la Estación Espacial Internacional de la Estación Espacial de la Estación Espacial